Por fin me vacunaron, pero se han encontrado que no hay vacuna de estado con nosotros desde hace más de 10.000 años. La procrastinación. Ninguno es inmune y por más videos de Matt Tevila o de Ali Abdaal que nos veamos, siempre vamos a terminar procrastinando, no importa qué. Pero si ya sabemos que no tiene cura, por lo menos intentemos tratarla. Yo soy Pablo Sánchez, un estudiante de tercer año de medicina en Colombia y hoy les vengo a dar algunos aspectos claves que yo considero que son importantísimos para evitar que procrastinemos. Para saber cómo prevenir la procrastinación, primero debemos entenderla muy bien para poder atacarla desde las raíces. Peter Steele, que es como el book en procrastinación, en todo este tema de la procrastinación, concluyó que la fórmula para la motivación, que es todo lo contrario de la procrastinación, es expectativa por valor dividido impulsividad por retraso. ¿Pero qué significa esto? La expectativa se refiere a qué tanto éxito esperamos tener en esa tarea y con eso qué tanto beneficio. O sea, entre más éxito esperemos que vamos a tener, menor va a ser la probabilidad de que procrastinemos. Valor se refiere a cuánto nos gusta hacer esa actividad. Impulsividad es qué tan probable es que nos distraigamos haciendo cualquier otra cosa, por ejemplo, cogiendo el celular. El retraso es cuánto tiempo nos va a tomar obtener la satisfacción con esa tarea. O sea, entre más retraso, más tiempo nos va a tomar poder llegar a disfrutar o de sacarle beneficio a esa tarea, entonces más probabilidad de procrastinación. Entonces, obviamente, queremos potenciar la expectativa y el valor y disminuir la impulsividad y el retraso. Ahora que ya sabemos de dónde sale la procrastinación, veamos entonces por qué seguimos procrastinando, aunque sepamos que es malo para nosotros, antes de ver exactamente qué hacer para prevenir esto. Pero si no quieren ver estos estudios, si no les interesa y solo quieren ver las cosas puntuales que tienen que hacer para poder prevenirlo, pues sáltense a esta parte del video. Pero yo les recomiendo que se queden a ver los estudios porque de ahí es, digamos, que es donde se basa la ciencia de este video. A grandes rasgos, nosotros procrastinamos por un fenómeno que se llama el sesgo presente. Daniel Kahneman, que es como considerado el padre de estos sesgos, dijo que casi siempre nosotros nos enfocamos más en qué nos va a dar una satisfacción inmediata que un beneficio a futuro. Esto se da porque nuestra mente racional se enfoca y sabe que lo mejor para nosotros es lo que nos va a dar beneficio a largo plazo. Pero nuestra mente menos analítica se va a enfocar principalmente en qué nos va a dar la satisfacción a corto plazo. Entonces empieza a generar ese choque de mentalidades causando que probablemente procrastinemos. Incluso en niños que ni siquiera saben que la palabra procrastinación existe o que este concepto existe, se evidenció este fenómeno. Entonces miremos este estudio. En 1972, el psicólogo Walter Mischel, no tengo ni idea de cómo se pronuncia, experimentó esto con niños. Les puso un mazmelo en una mesa y les dijo que no se lo comieran, que esperaran a que él volviera y si cuando él volviera no se habían comido este mazmelo, él les daría uno extra. Pero adivinen qué. Esa satisfacción a corto plazo fue mayor en estos niños y pues el 66% no logró pasar este examen. La recompensa a largo plazo era larga, pues se les dijo y se les aseguró que ellos comprendían que les iban a dar dos mazmelos en vez de uno si tan solo esperaban. Pero aún así, la tentación los hizo sucumbir. En nuestro caso se ve reflejado cuando, por ejemplo, no queremos hacer nuestras flashcards, que aunque sepamos que nos va a traer beneficios a largo plazo, como por ejemplo, que no se nos olviden las cosas y que aprendamos las cosas realmente, además de no tener que estresarnos por los exámenes finales, esa recompensa inmediata de coger el celular casi siempre nos termina ganando. Porque no nos toca que esperar meses para poder lograr ver esa satisfacción que nos genera estudiar todos los días. Que sería, por ejemplo, sacar buena nota en el examen. Bueno, ahora lo que estábamos esperando. ¿Cómo prevenir la procrastinación basándonos en ciencia? Ya sea que debamos estudiar o entregar algún trabajo, se ha visto que ponernos un tiempo límite para hacer alguna actividad tiene mayor rendimiento que simplemente no hacerlo. Eso fue demostrado en un estudio realizado por Dan Ariely y Klaus Westenbrook. Tampoco tengo ni idea de cómo se pronuncia. Cogieron a 60 estudiantes donde les dieron 3 artículos y les pidieron que corrigieran los errores gramaticales que encontraran en estos. Dividieron esos 60 estudiantes en 3 grupos. El primer grupo tenía que entregar un artículo cada 7 días. Al segundo grupo les dijeron que ellos escogían libremente cuándo entregar cada artículo. Y al tercer grupo simplemente les dijeron que tenían que entregar los 3 artículos en 21 días. O sea, tenían los 21 días para hacer los 3 artículos. Esto está como enredado. Por cada error gramatical que encontraran les daban 10 centavos. Por cada día de retraso les quitaban un dólar. Y al final vieron las ganancias totales de estos grupos. Y estos fueron los resultados. Claramente el grupo que tenían que entregar un artículo cada 7 días les fue mejor. Pues se encontraron más errores gramaticales. Tuvieron menos días de retraso y por lo tanto tuvieron más ganancias totales. Pagaron mucho más plata. En segundo lugar tenemos al grupo que ellos mismos se ponían cuándo entregar los trabajos. Pero aquí lo más importante es ver que el grupo, el tercer grupo, que les dieron 21 días para que hicieran lo que se les diera la gana. Con tal de que al final entregaran los 3 artículos les fue peor. Pues encontraron menor cantidad de errores gramaticales y con mayor día de retraso. O sea, ellos pudieron haber dividido su propio trabajo en hacer un artículo cada 7 días. Pero al no tener digamos que esa presión, ese tiempo límite dado por alguien más, por alguien digamos superior. Pues se vio que no fue tan eficiente. Es por esto que cuando no tenemos una fecha fija o una hora fija para entregar algún trabajo o para hacer alguna actividad. Terminamos procrastinando y aplastando nuestras responsabilidades. Y por ejemplo para un examen ningún profesor nos va a decir. Hoy tenía que estudiar 4 horas. Mañana tiene que estudiar otras 4 horas para su examen de pasado mañana. No, ningún profesor va a hacer esto. Estudiar no es como una obligación por decirlo así. A diferencia de una tarea, de un trabajo. Pero si nosotros mismos nos decimos. Tengo que estudiar el 25% del contenido para mañana. El 50% del contenido para pasado mañana. Etcétera. Simplemente hacer esto, ponernos una fecha límite o unos tiempos límites de hacer X cantidad de trabajo. Nos va a mejorar este rendimiento por muchísimo, muchísimo más. A que si simplemente dijéramos. Ah, tengo una semana para estudiar todo este parcial. O sea, tengo mucho tiempo. Eso simplemente nos va a llevar a que procrastinemos. Y a una ley que se llama la ley de Parkinson. La ley de Parkinson dice que nos vamos a demorar haciendo alguna actividad el tiempo que nos demos. O sea, a ver cómo lo explico. Digamos que tenemos que estudiar X tema que sabemos que usualmente nos toma 2 horas hacerlo. Si nosotros sabemos que ese es el único tema que tenemos para estudiar, digamos, para el día de hoy. Pues nos vamos a terminar demorando muchísimo más tiempo en este tema de 2 horas. A que si originalmente hubiéramos dicho, bueno, me voy a dar 2 horas para terminar este trabajo. Si no nos ponemos un tiempo límite, simplemente vamos a terminar extendiendo todo ese trabajo, digamos, para todo el tiempo que tengamos. Entonces, algo que es muy importante que yo hago y que les recomiendo que ustedes hagan. Es ponerse un cronómetro en la sesión de estudio. Por ejemplo, yo siempre pongo entonces un cronómetro de 1 hora o de 2 horas, dependiendo de qué tan largo crea que vaya a ser el tema. Y pues mientras yo veo que va descontando ese cronómetro, eso me tiene, o sea, me obliga a mantenerme enfocado. Porque sé que si no termino la tarea, el tema, en ese tiempo que me dije, pues lo consideraría como una falla, ¿cierto? Como haber perdido. Entonces, pues no me gusta esto y pues para mantenerme al día, pues tengo que cumplir con este horario. El segundo punto, después de haber ya asignado un tiempo para cada tarea, pues hay que organizar estas tareas. Muchas veces lo que sigue alimentando esa procrastinación es que sabemos que tenemos por hacer muchas cosas, pero ni siquiera sabemos qué cosas hacer, o sea, ni siquiera sabemos qué exactamente es el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos una idea vaga, ya que tenemos que hacer por allá un escrito, no sé ni de qué, que tengo que estudiar para un examen, no sé ni de qué. Y pues esto simplemente va a seguir que sigamos procrastinando porque no tenemos una idea clara de qué exactamente son nuestras responsabilidades. Para eso entonces lo mejor es organizar las tareas. Literalmente es tan fácil como sentarse, pensar y escribir qué es lo que tenemos por hacer. Entonces listo, sabíamos que teníamos un escrito, que teníamos que entregar un ensayo no sé de qué. Entonces busquemos de qué es el ensayo. Lo anotamos, sé que tengo un examen por allá de no sé qué tampoco, voy y busco de qué son los temas del examen, lo anoto. Tengo que entregar otra tarea de X tema, lo anoto, ¿cierto? Plasmar todas estas ideas en un papel donde físicamente podamos ver qué tareas son las que tenemos por hacer. Básicamente hacer como una checklist. Y con solo saber qué son y cuántas cosas tengo por hacer, esto nos disminuye muchísimo la fricción y pues es mucho más probable que comencemos y que dejemos de procrastinar. Porque sí, personalmente me pasa que me tiro a la cama, me acuesto y en la mente pienso ¡Uf! Tengo tanto por hacer, pero ni siquiera sé por dónde comenzar. Entonces simplemente no voy a comenzar porque no sé cuál es mi camino. Una vez hemos enumerado las tareas, es momento de jerarquizarlo. Lo primero que hay que saber entonces es la urgencia de las tareas. Por urgencia nos referimos al tiempo que tenemos para hacer cierta actividad. Por ejemplo, tengo que entregar un trabajo para mañana. O tengo que estudiar para el examen de mañana. Estos serían las tareas con mayor urgencia que tengo por hacer. Cuando ya tengo claro qué es de urgente, es momento entonces de clasificarlas por importancia. Ahora, importancia es qué tanto peso tiene esto en mi nota. Porque sí, lastimosamente hay que enfocarse en la nota. Pero también, qué tan importante va a ser esto aprendérmelo, digamos, para un futuro en mi carrera. Para hacer la carga que ustedes tengan, no importa. Y así, de esta forma, si tengo por ejemplo dos tareas con urgencia. O sea, tengo dos tareas para mañana. Es la importancia la que me va a definir por cuál voy a comenzar. Entonces ya tenemos la urgencia, que es el tiempo. Y la importancia de qué tanto valor le vamos a sacar en un futuro. Ya sea con nuestra nota o con aplicarlo en alguna práctica en algún futuro. Ver que una tarea es demasiado larga, demasiado extensa, hace que simplemente pospongamos más esa tarea y que, como digo yo, eso es problema de mi futuro yo. Ese güey verá cómo se carga y cómo resuelve eso. Porque yo en este momento no lo quiero hacer. Por eso, ir las grandes tareas en pedacitos en que nos requiera mucho menos tiempo es una gran opción. Digamos que tenemos que armar un rompecabezas. Pensar en que tenemos que armar todo ese rompecabezas, digamos, en una sola sentada, es muy abrumador. Digamos que da mucha pereza porque sabemos que va a ser muy largo. Pero si decimos, bueno, pues voy a comenzar primero con los bordes solamente. Listo, terminé los bordes. Bueno, entonces será que sigo con la parte izquierda. Sí, hagámosle. Vamos bien. Entonces hago la parte izquierda. Y así, dividimos todo ese rompecabezas que era gigante en pequeños pedacitos. Y con hacer esto va a ser que nuestro cerebro piense que es menos trabajo, cuando al final simplemente es la misma cantidad de trabajo, solo que es dividido en pedacitos más pequeños. Es como que es más fácil tragarse un pedazo de pollo entero de este tamaño o picarlo y empezar a comérselo de a poquitos. Eso es lo mismo. Y el último punto es la motivación. Lo que todos hemos creído siempre es que necesitamos de motivación para hacer algo. Pero realmente es todo lo contrario. Cuando hacemos algo, eso nos da motivación. Y yo sé que eso suena muy raro y que suena como falso. Pero ya les voy a explicar. Solo denme la oportunidad. Eso es algo que Jeff Hayden habla en su libro El mito de la motivación. El man dice que la motivación no es algo que tenemos. La motivación es algo que obtenemos. Él dice, la motivación no es la causa de la acción. Es el resultado de la acción. O sea, la acción va primero y la motivación viene después. Cuando leí esto por primera vez no le encontraba el sentido. Pero me puse a echarle cabeza y me di cuenta que es cierto. Hace unas semanas comenzaron mis primeras rotaciones en medicina. O sea, que vi mis primeros pacientes. Obvio muy básico porque todavía no estoy en semestres puramente clínicos. Me acuerdo que me tocó que estudiar extra porque estas eran unas rotaciones de semestres pasados que por culpa de la pandemia no habíamos podido hacer. O sea, estábamos reponiendo estas actividades. Digamos que estudiar esto no era lo más bacano del mundo. Yo pensaba que debería estar súper motivado porque iban a ser mis primeras interacciones con pacientes. Pero en realidad era todo lo contrario. No tenía tantas ganas de estudiar esto. Y la verdad, me daba pereza. Pero si vieron este video, saben que igualmente estudié así tuviera mucha pereza. El punto es que cuando se terminó ese día, después de haber hecho una buena interacción con el paciente, después de haberle contestado correctamente las preguntas que me hacía el doctor, fue que me llegó la motivación. La motivación de seguir estudiando. Fue después de haberme mamado esa cantidad de horas estudiando esos temas extra que me llegó la motivación. Y llegó más fuerte que nunca. Por eso, en ese mismo video, pues les hablo de que no podemos depender de nuestras emociones, de nuestra motivación para estudiar siempre. Porque casi siempre esa motivación va a llegar después de haber hecho esa actividad. O después de haber estudiado. Bueno, y como siempre, para que tengan una idea clara de qué se habló en este video, aquí va un mini resumen de qué deben hacer para prevenir esta procrastinación. Ponle fecha y tiempo límite a tus tareas. Ya vimos que hay un incremento enorme con solamente hacer esto. Organiza tus tareas. A veces hay tantas cosas por hacer que ni siquiera sabemos qué hay que hacer. Entonces, si no sabemos qué hay que hacer, pues simplemente jamás vamos a comenzar. Jerarquiza tus tareas. Date cuenta de cuáles son las tareas más urgentes, es decir, las que tienes que entregar en, digamos, en los próximos días, en las próximas horas. Y luego la importancia de estas, es decir, qué tan importantes son en nuestras notas o qué tan importante es para nuestro futuro como profesionales. Divide los grandes proyectos. Cortar la comida en pedacitos más pequeños es mucho más fácil para tragar. Lo mismo es con el estudio. Es mucho más fácil estudiar ese parrafito chiquito que estudiar el libro entero. Esto es estudiar la sección entera. Y quinto, entiende cómo funciona la motivación. La motivación viene después de la acción. Por esto la excusa, no estoy motivado para hacer cierta cosa, no es realmente válida, porque esta viene naturalmente una vez terminada la actividad. Y acá llegamos al final del video. Como siempre, mil y mil gracias, en verdad, por ver el video. Si les gustó, si encontraron valor o si simplemente les entró tuve un rato, pues consideré darle like, por favor. Si quieren mucho más contenido gratuito como este, por favor, suscríbanse. Por favor, por favor, por favor. Dejen todas las preguntas que tengan acá abajo en los comentarios, que como saben, respondo todas las preguntas. Y como siempre, nos vemos en una semana. Chao. Bye.